Dentro de las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, se ofrece atención legal, psicológica, nutricional en una dependencia pensada para servicio de las féminas, donde los varones también son recibidos, pues de acuerdo con información de Claudia Buenrostro, directora de este lugar, 12.5% de personas atendidas en asesoría legal, 21.5% en atención psicológica y 16.2% en atención nutricional son hombres. En ese sentido, señala que los varones han tomado conciencia de las necesidades que existen como hombres de recibir ayuda y orientación psicológica y nutricional, además de asesoría legal, donde en caso de requerirlo son canalizados con las autoridades competentes. Invitan a los varones que busquen cualquier tipo de asesoría para que se acerquen al Instituto de la Mujer, donde a pesar del título de la dependencia, se cuenta con servicio y atención para el varón. Abelardo Navarte, reportero desde La Piedad, Meganoticias. Gracias por ver el video.